Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito Os envío un gran, gran saludo Ahí donde me estáis viendo o escuchando Y hoy voy a presentaros Un par de cosas Para la lista privada Los freebies de marzo Vamos a empezar con los freebies de marzo Son bastante potentes, así que Pon mucha atención si estás en mi lista privada Porque te van a servir mucho Y si no estás en mi lista privada Hombre, pues Es momento de escribirte Por una entrada muy muy fácil Y luego mensualidades de 9 dólares La verdad es que Tienes cosas muy muy valiosas Bueno, vamos a empezar Para este mes de marzo, que está Ya a la mitad, he conseguido Este freebie que es Se llama Social Traffic Bot Ya está a la venta en mi lista privada Para los que no son Mis suscriptores Y para mis suscriptores, bueno, pues la voy a poner Gratis ya Vale Y si no, pues la tienes en mi página de la lista Aquí abajo lo verás Este es un Plugin para Facebook Que te permite En teoría, no lo he probado Probé el anterior Pero este no Te permite publicar En Facebook Instagram Pinterest Y otras redes sociales En automático Desde tu blog de WordPress Necesita Una configuración especial Porque evidentemente Tienes que tener las APIs De todo esto Pero es muy sencillo En su área de miembros Te dice Cómo hacerlo paso a paso Sin que tengas ningún problema ¿Vale? No necesita Crear una app Para Facebook Eso te lo digo ya Desde ahorita mismo No hace falta crear la app Ni que la pruebe Ni nada Porque entonces sería un rollo muy grande Pero no Está ahí ¿Vale? Solo te lo quiero presentar Insisto No he probado esta versión Pero supongo Que será igual de buena Que la anterior ¿Vale? Aquí te dice Que puedes aumentar Tus followers Reales A mí sí que me los ha aumentado Ahora te mostraré algo Es de Dan Green Ahí está La verdad ¿Ves? Aquí lo tienes Él pone una demostración En la parte de aquí abajo Mira Esto es como Integra El Todo, ¿no? Evidentemente Elige un nicho El Fortnite Humors Que es Muy Muy Masivo Fortnite Todo el mundo estuvo jugando ese juego Yo la verdad Es que no soy de juegos Así que no lo No lo he probado siquiera Es aquí Fortnite News Es el de Instagram Fortnite Humors De Pink Interés Digo Y ahí está ¿Vale? Dice que no necesitas Correr más Expensive Ads Ni poner nada manual En fin Una serie de cosas ¿Vale? Ahí está Los pasos que tienes que hacer Es poner La campaña En tu Social Traffic Bot Seleccionar Algunos Fuentes Para que Tu contenido Estén automático Y seleccionar El Viral Spin Y ya Eso es todo Esta es la demostración De cómo lo hacer ¿Ves? Yo lo que te decía Voy a ver Si lo puedo hacer Un poco más grande No hay demasiado grande Lo voy a tener que sacar Es que en esta parte de aquí Lo voy a parar Aquí Te pone El Cronjob Tienes que poner El Cronjob Si tienes Cpanel Es muy fácil Poner el Cronjob Es copiar y pegar Si no Pues no vas a poder hacerlo Tienes que pedir A tu servicio de hosting Que te dejes A ver el Cronjob Es una de las cosas Que son un poco más avanzadas En este Plugin Pero Vale la pena Esa ya te lo pone Te va posteando todo Y va escogiendo Tráfico Que es muy muy importante El tráfico Bueno Esto es lo que tenemos aquí Bueno Más cositas Ya te Podrás ver Tu La página de ventas Que se llama Socialtrafficbot.com Y ahí la tendrás Vale Y vamos a lo que nos importa Que es el precio Están los bonus Ahí están los bonus El precio Para sitios ilimitados 17 dólares Y para un solo sitio 15 dólares Pero ya sabes Que esto siempre tiene Versiones Pro Esta es la versión pro Que te cuesta Otros 27 euros Digo dólares más Y la versión pro Te da Twitter Y Reddit Aparte de lo que ya te había dado De Facebook Pinterest E Instagram Tienes Twitter Y tienes Reddit Por si quieres aumentar Ya sabes que está el pro Ahí lo tienes Con estos dos Reddit está siendo una fuente de tráfico Muy buena Pero solo está en inglés Aún en español Tiene poco Poco tirón Vale Ahí está el otro 27 Y por último La licencia de desarrolladores Que es la que yo tengo La más alta No te da más cosas Simplemente es una licencia de desarrolladores O de agencia Ahí lo tienes Por eso yo lo puedo vender Porque tengo esta licencia Dice que lo puedes instalar En los sitios de tus clientes Y así Todo el mando Generales tráfico Y cobrarles por Por Hacerles este servicio Y mantener el 100% de profit Para ti Para eso es una licencia de desarrolladores O de agencia Van a estar los bonus Y otros 47 Si quieres todo el paquete Son 47 Más 27 Más 17 Porque si no Para un solo sitio Pues no tiene sentido Y si compras este No tienes acceso a los demás Es un dinero Mi lista privada Lo tiene gratis Como siempre Sin ningún problema Y si no estás en lista privada También lo puedes conseguir A un precio muy 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 barato En el enlace de aquí abajo ¿Vale? Esa es la parte 1 Para la lista privada La 1 Vamos a la 2 Todo el mundo Conoce esto Joas Va ahí Para SEO Es uno de los plugins Más avanzados Para hacer SEO A nuestras Páginas De Wordpress Están a punto de lanzar ya Bueno están lanzando ya La versión 10 SEO La versión 10 Es la más nueva Y mi lista privada No va a tener la versión 10 Porque todavía no está La licencia para desarrolladores Pero si la versión anterior La 9.7 La versión 9.7 Mi lista de suscriptores La tiene completamente gratis Para que la puedan instalar Cuando quieran ya En sus dominios Dominios ilimitados Y los que no están En mi lista privada Bueno pues Pueden comprarla también A un precio bastante accesible Aquí abajo ¿Cuánto cuesta El SEO By Just Vamos a ver Si está el precio Por ahí Card Me pareció Me parecía Que costaba Es el premium El que tenemos nosotros Aquí está Solo 71 euros Bastante caro Y porque tiene un descuento Y porque tiene un descuento De 79 A 71 euros Bueno pues Eso es lo que se van a ahorrar Mis suscriptores De la lista privada Porque les voy a dar La versión premium Insisto La anterior No la 10 No la 10 La 9 7 ¿Vale? También lo podéis descargar gratis Pero evidentemente No es la versión premium ¿Ves? Aquí está la comparativa De la premium La free Te pone el keyword optimization Esto es solo una Y aquí te da muchas Aquí te pone Que tienes que mantener La vigilancia En las páginas De manera manual Y aquí En automático Y te pone El previo de las páginas Aquí solo para Google Aquí para Google Facebook Twitter La Legibilidad El control Sobre los breadcrumbs El No tener contenido duplicado Está listo para Gutenberg Que eso es importante Y en fin Más cositas Aquí te pone Que el internal link suggestion Este no lo tiene Los content insights No lo tiene El redirect manager No lo tiene El focus cable No lo tiene Y las garantías ¿Vale? Que esas no las tiene Bueno pues Eso es lo que tiene En marzo de momento Mi lista privada Si no estás en mi lista Ya sabes Que tienes que suscribirte Porque te conviene Porque está muy bien Lo que doy Y estoy preparando Otra cosa para mi lista privada Que la mostraré Más adelante Y es una cosa Muy muy buena Que me está dando A mí muy buenos resultados Para adquirir Tráfico Tráfico gratis Bueno Lo dejo hasta aquí Te agradezco el tiempo Que has prestado Para escucharme En este vídeo Y para ver Lo que estoy presentándote Suscríbete a mi lista Suscríbete a mi canal Dale click a la campanita Aquí abajo Para que no te pierdas Ninguno de mis vídeos Y si estás en mi lista privada Pues enhorabuena Ya puedes ir Por tus privis Donde tú ya sabes Que se encuentran Si no estás en mi lista Es momento De suscribirte Por un muy muy Módico fee De suscripción Y luego Una cuota mensual De 9 dólares No te pierdas Mi canal Te envío un gran saludo Y te deseo Muchísimo éxito Nos vemos en el próximo vídeo Marketer Mucho éxito Aесь Pune Para que no te pierdas